Ya pasó la fiesta y viene la cruda en la que nos enteramos de esmanes que hicimos en pleno festejo. Aunque algunos no son tan tan vergonzosos, aquí damos un recorrido por los más raros que nos encontramos tras la victoria de México sobre Alemania este domingo en Moscú. La chona no falta en las pachangas y en las calles rusas se escuchó a todo volumen, como vemos en este video donde se ve a un hombre bailando arriba de un coche, de seguro un mexicano. Pero en la calle de Nikolskaya tampoco faltaron los que emularon a los héroes patrios, no más vean a ese Juan Escutia lanzándose desde un faro, esperamos no haya muerto por la patria. No, no es el metro Takubaya en hora pico, es el metro de Moscú abarrotado por mexicanos después de la histórica victoria en Luzniqui. Somos los zagues otra vez, será por chingones. En el ángel de la independencia también hubo Juan Escutia con todo y bandera. Y otros aventados, pero en el amor, que aprovecharon el momento. Punto. Anillo el valor de una victoria contra Alemania sonrojado 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 no de valía sino de valentía. De 2018 y bueno, para finalizar este recuento, recordemos como se vivió el gol de Irvin Lozano en el corazón de la capital mexicana, y no, ya nos dijeron que no fue un temblor. ¡Gracias!